La industria ha elevado sus entregas. Los trabajadores, todo el colectivo, están muy sensibilizados por lo que necesita nuestro pueblo. Decidimos realizar esta pesquisa en las farmacias. Hay mejoría de los surtidos. Este pedido último estuvo más completo que los anteriores. Todos los medicamentos controlados tenemos un nivel de satisfacción de un 95, casi un 100%. Más de un 60% de los medicamentos controlados por sobre todas las cosas. Pero todavía hay quienes no aprecian cambios. Encontré uno, me faltan dos. Me hagan un traslado a otra farmacia, que sí la hay. ¿Qué buscas? Bueno, dipirona, que hace rato que no me empato con ella. Ningún antiinflamatorio hay. Hoy mismo yo he venido dos veces a la farmacia, a ver, porque cuando viene con una receta, voy a comprar, no hay esto, no hay esto, no hay esto. Y hay más de 80, 90, 100 personas cada vez que vienen medicamentos. Yo no voy a meter en la molotera eso. Conspira que muchos se mantengan con varias tarjetas control. Tomaban los dipinos y me los cambiaron para otros. Entonces voy a mover, tengo tres tarjetones, a ver cuál de ellos está ahora. También sigue sucediendo esto. Veo algunas personas saliendo con java, con medicamentos, llenas de medicamentos. ¿De esta farmacia? De esta farmacia vienen con bustos de recetas y compran hasta 100, 100 y pico de pesos. Estaba la venta en la calle, que hace hora. Tiene que ver lo visto. En julio, desde las vacaciones, nos empataba con la pastilla, comprándola por fuera de los medicamentos. Carísima, a dólar. Tenía que comprar yo. ¿Dónde te la vendían? ¿Dónde? En la calle. Y aquí no la hay. No la vi. Ahora voy a preguntar, fija, cómo va a ser la cola. A ver, no va a ser que llegue adelante y no vaya. Eso se debe tomar medidas con esas personas, porque yo considero que eso prácticamente es parte de un descontrol que hay. Porque si yo digo... Y una falta de sensibilidad a esas personas. Sí, también, pero bueno, se le da la facilidad de hacerlo. Aquí le da la facilidad de hacerlo. Porque ese medicamento él no lo inventa, ni lo hace en su casa. Él lo compra lógicamente, lo aumenta en la pastilla. ¿Usted vendería medicamento? No, no. Yo sería incapaz de hacerle nada que esté en contra de los procesos de nuestra revolución. Si bien el Ministerio de Salud Pública ha intensificado el control en las farmacias, todavía no es suficiente. Hay trabajadores que no merecen estar en lugares tan sensibles como estos, deteriorando la imagen de quienes sí guardan la ética. También hay que ganar más en actitud, pues las personas que vienen aquí buscan alivio, no más problemas. Hay una sola dependiente. Ese es el problema. Aquí siempre a la hora de esto es una tremenda cola. Aún cuando hay muchas farmacias por reparar, sobresalen ejemplos de magníficas reparaciones, algo que incentiva a que su personal labore mejor. El gran esfuerzo que ahora se realiza por el país para elevar la producción de medicamentos debe de estar acompañado por conductas honestas. Sobre el tema, espere más reportes. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.